¿Y la temperatura? La temperatura, 9 grados. 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia Estamos a esta hora de la tarde cuando son las 13,8 minutos en 9 grados, con una humedad que llega al 38%, viento de 44 kilómetros a la hora de dirección noroeste, buena visibilidad, cielos parcialmente cubiertos. Podríamos tener alguna probabilidad de precipitaciones después de las 2 de la tarde. Y el viento que podría aumentar un poquito más durante la tarde para después ya comenzar a bajar también. Y en la noche igual podríamos tener algún tipo de chubasco. Pero a esta hora los cielos están parcialmente cubiertos y la visibilidad es buena en el aeropuerto Carlos Simeñas del Campo. Comenzamos las noticias a esta hora de Camping 1 Radio. Estos son los titulares. Un amable tendrá que someterse a un tratamiento de alcohol por agredir a su bebé de 45 días de vida luego de una resolución judicial. Hoy se dio inicio de la vacunación escolar contra el COVID-19 para niños y niñas de entre 6 y 11 años. Un nuevo hito para la importante campaña destacaron las autoridades sanitarias. Y luego de casi 10 horas, personal de la Armada logró realizar una evacuación médica a más de 400 kilómetros de Puerto Edén, a Puerto Natales, trasladando a un paciente de 26 años. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Muy bien, ya son las 13 con 9 minutos, vamos a las informaciones. 6 personas resultaron lesionadas ayer en un accidente en la noche. Fue necesaria la salida de 3 ambulancias de bomberos, perdón, del SAMU, carros de bomberos, carabineros. Oye, fue fuerte, ¿eh? Juan Carlos Álvarez nos cuenta, ¿cómo estás? Sí, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Hoy día tenemos una imagen de este fuerte accidente de tránsito que ocurrió en el sector norte de la ciudad de Punta Lela. Hablemos de Cayo El Nillo con Claudio Busto. En ese lugar, este camión que se ve en imagen, el último Porsche, ni un vehículo menor, resultaron con daños bastante grandes, ¿verdad? Producto del fuerte impacto que ocasionó este accidente. A lo cual, personal de la unidad de rescate de la tercera compañía, también 3 ambulancias del SAMU, carabineros, cortón tránsito local por momentos, para que puedan trabajar personal del SAMU y la unidad de rescate en atender, ¿verdad?, a pacientes. En total, fueron 6 pacientes, entre hombres y mujeres, todos adultos. A lo cual, como te digo, ninguno de ellos sí con lesiones de carácter graves, ¿verdad?, algunos con contusiones, producto de fuerte impacto. Pero, como te digo, esto ha meditado, ¿verdad?, que es un gran contingente de personal de emergencia con Corriela. Como tú decías, ¿verdad?, tres ambulancias del SAMU, también la unidad de rescate de la tercera compañía y el personal de carabineros que cortaron el tránsito, ¿verdad? La situación, ¿verdad?, en un vehículo se cruzó esta intersección, ¿verdad?, provocando este accidente. Como te digo, Pedro Alvarado, el capitán de la unidad de rescate de la tercera compañía, nos señaló lo siguiente respecto a este accidente y cómo habían trabajado en el movilizar. El vehículo menor y también porte, en el cual hubieron 6 personas lesionadas, entonces el bombero atendió a 3. Infectos prohibidos, otras personas que movilizó bomberos. Fue necesario trabajar por un costado de vehículo rojo con una herramienta hidráulica para poder sacar al conductor en condiciones que no podía estar en los propios medios. Ahí está lo que nos ha señalado Pedro Alvarado, el capitán de la tercera compañía en la unidad de rescate, ¿verdad? Como te digo, 6 lesionados, hombres y mujeres, todos adultos, ninguno de ellos con lesiones de carácter grave. Como te digo, el vehículo ha ido con muchos baños en la parte del conductor, fue lo que nos decía Pedro Alvarado, la persona que tuvieron que trabajar para poderlo extraer del interior. No porque estaba atrapado, simplemente porque el impacto fue en la puerta del conductor y tuvieron que usar algunas herramientas, ¿verdad? Para poder escapar esa puerta y retirarla al conductor del interior. No era el que han ocurrido en nuestra capital regional cortito, ahora estamos en contacto conmigo en cualquier momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias. Ahí estábamos con la información que nos hacía llegar Juan Carlos Álvarez. Gracias, Juan Carlos Álvarez. La resolución judicial le dijo, señora, usted va a tener que someterse a un tratamiento alcohólico. Juan Valenzuela nos cuenta de esto. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, a través de una salida alternativa, el Ministerio Público suspendió la persecución en contra de una madre que era investigada por lesiones menos graves, en contra de su hija lactante. Esta causa quedó paralizada, pero, como tal tú decías, tendrá que someterse a un tratamiento para el consumo problemático de alcohol y, de este modo, quedar sobreseguida. Jorge, estos hechos ocurrieron el 2 de junio del 2020. En horas de la madrugada, la imputada compartía bebidas alcohólicas junto a su pareja en el domicilio que compartían, en el sector de loteo del mar. Y en el lugar también estaba su hijo, de 18 años, y la víctima lactante, quien tenía 45 días de vida. Según la querella presentada por PRJ a tus derechos, el adolescente fue el que solicitó la presencia de carabineros por la despreocupación de la madre hacia la niña. Y, tras constatar el estado de ebriedad de la imputada, los funcionarios policiales se comunicaron con el Tribunal de Familia. Se instruyó que este ingresase al hogar de lactantes Ignacio Civilo, pero la madre habría reaccionado ofuscadamente. De acuerdo a la querella, tomó con fuerza a la bebé y la agredió en el rostro. Después intentó asfixiarla y se tiró al suelo sobre la niña para evitar que carabineros se la llevara. La menor finalmente resultó con eritemas en la cuenca de los ojos, en la mejilla izquierda y en la zona de la nariz. Los eritemas son estas manchas rojizas que surgen después de los golpes, que son, de acuerdo al parte médico, de carácter leve. La madre fue detenida y formalizada por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Y, finalmente, esta causa pudo llegar a una solución hoy, cuando la Fiscalía se allanó a que quedase paralizada la causa durante dos años, pero bajo dos condiciones. Que la imputada se someta a terapia para el consumo de alcohol y que también informe de sus cambios de domicilio. La abogada que representa al bebé solicitó un tercer requisito que fue finalmente acogido. Este es que el Tribunal de Familia le designe un programa que fortalezca las competencias de crianza, bien digo. Y la madre estuvo de acuerdo con las condiciones y, de este modo, el Tribunal autorizó la salida alternativa. Por ello, si es que en los dos próximos años se cumplen con todos los requisitos, la terapia, el programa de fortalecimiento de competencias de crianza y el informe de los cambios de domicilio, esta causa, Jorge, quedará sobreseída. Perfecto, Juan. Gracias por el informe. Estamos atentos como siempre. Gracias. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Juan Valenzuela, que nos entregaba antecedentes respecto de lo que es esta situación que se vivió en tribunales y, obviamente, se le dio la orden a esta persona que tiene que hacerse este tratamiento antialcohólico. Ya, vamos a otra información cuando son las 13 horas con 16 minutos. Hoy se dio inicio a la vacunación escolar contra el COVID para niños y niñas de 6 a 11 años. Un nuevo hito en esta importante campaña de destacar a las autoridades sanitarias de la región de Magallanes. Marcelo Suárez estuvo allí. ¿Cómo estás? Como está, Jorge. Buenas tardes. Con la finalidad de continuar ampliando la cobertura en la población y protegernos frente al COVID-19 es que durante esta jornada acá en Magallanes se dio inicio al proceso de inoculación COVID-19 en toda la etapa escolar para niños y niñas entre 6 y 11 años. Esto tras la aprobación por parte del Instituto de Salud Pública al laboratorio chino Sinovac para poder hacer este proceso ya de vacunación, el cual va a estar dividido, al igual que en los adultos, de dos etapas, la primera que corresponde a la primera dosis, por supuesto, y la segunda que viene con 28 días de posterioridad para recibir ya el esquema completo de vacunación en todos los niños y niñas de 11 a 6 años. Conversamos con Eduardo Castillo, Seremia de Salud de Magallanes, respecto al inicio de este nuevo hito, como tú bien mencionabas, en el cuidado del COVID-19 en la región. Esto es lo que nos dijo Mingüero Multimedia. Hemos iniciado hoy día ya la vacunación de niños de 6 a 11 años, pero sin comorbilidades. Las dos semanas anteriores estuvimos con niños de 6 a 11 con comorbilidades. Es una muy buena noticia, esperada por todo, especialmente por los papás, por todo el ámbito educacional. Y durante las próximas semanas vamos a iniciar este proceso en los establecimientos educacionales en modalidades según las atenciones primarias de cada comuna. En algunos casos van a ser vacunaciones en los establecimientos, y en otro caso van a estar citados los establecimientos a un lugar específico de vacunación. Por eso el llamado especialmente a los papás a que esperen, a través de su establecimiento educacional, la calendarización para la vacunación de sus hijos. ¿Pero y qué pasa en el caso de los papás que no quieran vacunar a sus hijos y no quieran ser parte de este proceso? Sí, el proceso de vacunación sigue siendo un proceso voluntario en Chile. Lo tanto requiere de la autorización del padre, madre o del tutor para participar de este proceso de vacunación. Y si ellos deciden no hacerlo, entonces se respeta la decisión de los padres. ¿Cuánto tiempo se estima, Ceremi, que se pueda demorar todo este proceso de vacunación escolar? En Magallanes tenemos aproximadamente el población objetivo de 13.300 niños de 6 a 11 años. Y el ministerio ha propuesto las próximas cuatro semanas como etapa para la primera dosis. Luego, 28 días después, van a tener que recibir su segunda dosis. Sí, va a haber espacios también porque en general vamos a ser en los establecimientos educacionales, pero en nuestro centro de vacunación también van a estar para recibir a niños rezagados, aquellos que no estén en el proceso, los que no hayan podido vivir el día que están citados a través de sus colegios. Están abiertas todas las posibilidades para poder completar con este grupo. El llamado entonces, Jorge, es a todos los padres y apoderados que deseen que sus hijos entre los 6 y los 11 años sean parte de este proceso de inoculación, a estar atentos a la comunicación, a la información que les puede otorgar cada una de las escuelas, colegios o liceos, donde se les imparta la educación a estos niños, porque va a ser a través de ellos en que se van a ir concretando los procesos de vacunación, las fechas de vacunación y los lugares, que eso es muy importante, porque no todos los establecimientos de educación cuentan con los espacios suficientes para poder generar el proceso al interior del mismo establecimiento. Por eso también, dependiendo de la escuela, es que también se pueda analizar el hecho de que pueda hacer en otro sector también el proceso de vacunación, tal como se hace también con el proceso de influenza. Y además, en el caso de que, por ejemplo, a un niño le toca, justo por poner un ejemplo, mañana y se resfría y el niño no puede participar, después se va a quedar en la calidad de rezagado, y en base a eso, se puede acercar a cualquiera de los vacunatorios que están dispuestos acá en Punta Arenas, como es el gimnasio de la Confederación Deportiva, el Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera y el Casino Drinks, además del Cijun y el IST, para ser parte de este proceso de inoculación que comenzó hoy día en la región, pero ya para niños entre 6 y 11 años sin comorbilidades. En tanto, pasando también a otro tema, también relacionado con COVID-19, te comento que hoy día EpiVigila notificó solo un nuevo caso para la región, por lo cual Magallanes alcanza ya los 5 casos activos hasta la fecha, y los exámenes analizados fueron de 579 muestras PCR, de donde se obtuvo este caso positivo, por lo que la positividad del día y acumulada de los últimos 7 días se mantiene en un 0%, y estamos atentos a las modificaciones que se vienen en breves minutos más y que van a ser anunciadas por el Ministerio de Salud respecto al nuevo plan Paso a Paso, donde finalmente se pone fin a las cuarentenas como concepto de encierro, pero sí esa etapa inicial del Paso a Paso va a ser cambiada por el concepto de restricciones. Y nuevamente se vuelve a instaurar la fase 5, que en este caso sería apertura avanzada, en la cual en estos momentos y bajo el comportamiento que está presentando Magallanes, es una de las regiones que podría optar a avanzar a esta etapa de fase 5, donde de manera preliminar, que aún no está confirmado, se está evaluando el hecho de poder liberar el uso de mascarillas en espacios abiertos, tal como está sucediendo en algunos otros países, se está evaluando también que las comunas que sean parte de apertura avanzada puedan tener esta libertad. Todos estos cambios del plan Paso a Paso es producto que se confirmó que se va a poner fin al estado de catástrofe, y es por eso que junto con el fin al estado de catástrofe, a partir del próximo 1 de octubre, se pone fin al toque de queda y también a las cuarentenas. Y se podría levantar el toque de queda. Y es más, Canal 13 se sacó una información que ya estaría casi confirmado el levantamiento del toque de queda. Está en un 99% confirmado. La verdad, falta solamente la ratificación masiva. Esto ya es un hecho de que el estado de catástrofe no continúa. Se tenía que haber presentado hoy, antes del mediodía, al Congreso. Situación que no ha sucedido. Así que ya se da por entendido de que se pone fin al estado de catástrofe. Y con ello, como te indicaba y como bien decías tú, a partir del próximo viernes 1 de octubre, se pone fin al toque de queda y también al concepto de cuarentena en el plan paso a paso. Ojalá que no empiecen la revuelta. Esperemos que todos mantengamos la calma y no nos volvamos locos con esta fin al toque de queda y olvidemos sobre todo las medidas sanitarias que nos tienen en buen pasar en estos momentos. Me parece. Gracias, que estés muy bien. Igual, hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí está Marcelo Suárez, que nos informaba respecto de los buenos números que sigue manteniendo la región de Magallanes. Bueno, y el personal de la Almada tuvo que realizar una evacuación médica de más de 400 kilómetros de distancia desde Puerto Ben a Natales. Tuvieron que trasladar a un paciente de 26 años hacia Puerto Natales. Luis García nos trae esta información. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Fueron 260 vías náuticas la que tuvo que recorrer la Armada a través de la lancha de servicio de rescate Arcángel, dependiente de la Capitanía de Puerto de Puerto Ben para trasladar a un paciente de 26 años que presentaba problemas médicos y operativo que se inició durante la tarde-noche del día 26 de septiembre. Esta labor, que se logró concretar pese a las adversidades climáticas que existían en alta mar, se concluyó durante esta mañana, pasadas las 5 o 15 horas de la mañana desde el 27 de septiembre, siendo trasladado en definitiva al paciente hasta las dependencias del hospital, doctor Augusto Esman Burgos, de Puerto Natales, para que reciba el tratamiento respectivo. Referente a este procedimiento, la Armada entregó antecedentes de lo que fue este operativo de rescate desde Puerto Ben hasta Puerto Natales. El día de ayer, a las 19 horas, saltó desde Puerto Edén la LCR 4431, dependiente de la Comunidad de Puerto de Puerto Edén, para efectuar la evacuación marítima de un paciente desde esa localidad hacia la Comuna de Puerto Natales, en coordinación directa con el SAMU regional y con la Autoridad Sanitaria de Puerto Natales. Esta evacuación se realizó sin inconvenientes, recalando a las 05.15 horas del día de hoy, siendo acompañado por personal de policía marítima y del hospital local, para efectuar el tratamiento médico correspondiente. En las declaraciones entonces de la Armada referente a este rescate, hay que indicar que constantemente se están efectuando este tipo de operativos por parte del personal naval en toda la región de Magallanes, ya sea a través de las lanchas de servicios que cuentan y también los helicópteros navales que están a disposición de cualquier eventualidad y se activan rápidamente para concretar los traslados de pacientes desde distintos puntos de la región de Magallanes. Muy bien, pues, es importante la labor que cumple la Armada, la Fuerza Aérea, que siempre están ahí pendientes de cualquier situación. Gracias Luis, que te vaya bien. Nos vemos, buenas tardes. Chao, hasta luego. Ahí estábamos, Marcelo Osores, Juan Valenzuela, Luis García, Juan Carlos Álvarez nos han contado respecto de todo lo que ha acontecido en el día de hoy. 95.3 en FM y 590 en AM Estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Ya, y fíjense que después de un, ¿cuánto? Dos años prácticamente la Iglesia Católica retomó la procesión de la Virgen del Carmen que se realizaba todos los años en la plaza. Ayer se hizo, ¿eh? Y Juan Valenzuela estuvo allí y nos cuenta. Como ya es tradición, el último domingo del mes de septiembre de cada año la Iglesia Católica, a nivel nacional, celebra el Día de la Oración. Este año, la Iglesia de Magallanes retomó la celebración tras la pandemia y permitió que cientos de feligreses católicos y estudiantes le rindieran honor a la patrona del país, la Virgen del Carmen. En la celebración participaron autoridades civiles y de las Fuerzas Armadas y del Orden. En Punta Arena, desde el año 2009, que se celebra con el izamiento de la bandera y una procesión por todas las parroquias y colegios con inspiración cristiana. Sin embargo, producto de la pandemia, el año 2020, dicha celebración no se pudo llevar a cabo. Y durante este año, debido a los positivos números de la pandemia en la región, la autoridad sanitaria permitió la celebración. Celebración que se llevó a cabo en el frontis de la Iglesia de la Catedral y que partió con una eucaristía en la parroquia de San Miguel. Finalizada la celebración, se inició la procesión de la Virgen desde la parroquia hasta la Iglesia Catedral, lugar que permaneció hasta la procesión en Plaza de Armas. Al comenzar la celebración en la Catedral, el obispo de Magallanes, Fernando Bastres, expresó su agradecimiento por la concurrencia. También resaltó las dificultades durante la pandemia y se mostró conforme con el retorno de la tradición. Durante sus palabras, el obispo se refirió a lo sucedido con los migrantes en Inquique. A través de metáforas con la Virgen del Carmen, indicó sentir dolor y tristeza y recalcó que es una tradición acoger a los forasteros. Estos son los titulares. Muy bien, 13 con 28, vamos a hacer un resumen de lo que hemos informado en esta edición de Noticias. Una madre tendrá que someterse a un tratamiento de alcohol por agredir a su bebé de 45 días. Esto fue resuelto por los tribunales. Hoy se dio inicio de la vacunación escolar contra el COVID-19 para niños y niñas de 6 a 11 años. Un nuevo hito a la importante campaña que destacaron las autoridades sanitarias de la región. Y luego de casi 10 horas, personal de la Armada logró realizar una aeroevacuación médica para una persona de 26 años que se encontraba con problemas de salud en Puerto Ben. Fueron más de 400 kilómetros de distancia. Muy bien, gracias por informarse con nosotros. Buena jornada de día lunes, buena semana. Nos encontramos mañana, como siempre, a partir de las 7 de la mañana. Que estén muy bien, gracias por todo. Buenas tardes. Pinguino Multimedia Pinguino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales, canal 4, señal abierta Canal 30 de la señal por cable Canal 10 en Puerto Natales Canal 62 en Porvenir Canal 42, señal claro 95.3 FM 590 AM Y triple W punto elpinguino punto com Presentaron Noticias 13 horas En Pinguino Multimedia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!